Le agradezco la palabra, Presidente. Quería hablar para hechos desde hace mucho rato y fui llenando mi hoja de hechos que querría yo haber rectificado. Voy a empezar con los últimos. Hablar del autoritario y de la imposición y de hacer que protejan los intereses de no querer entregar cuentas del Presidente. Yo soy del PAN y he sido panista desde toda mi vida. Y he desobedecido cuando me parece que las cosas no son honestas y he acatado otras veces con dolor y otras veces con mucho gusto. En esta ocasión, yo quisiera hablar de la autonomía de la candidata Paloma Merodio. Y no creo, créanmelo queridos amigos, no creo que su tarea vaya a ser romper con la autonomía del INEGI. Si hay alguien que en sus principios quiso acompañar el proceso de evaluación de las políticas públicas en desarrollo social, se llama Paloma Merodio. El Instituto, el Coneval nació más o menos en el 2004. Y ella trabajó en Coneval y con la Secretaría de Desarrollo Social en el 2008-2009, cuando se empezaban a cuidar mucho cuáles eran los indicadores, cuando se tuvo muchísimo cuidado de saber que se valúa la política social en función de indicadores objetivos. Así que no creo que esta chica, a quien creo que también han tratado discriminatoriamente por su edad, merezca que le asignen tales tareas de romper con la autonomía del INEGI, solo porque fue propuesta del Ejecutivo. Por supuesto que todas las propuestas son del Ejecutivo. Ya querría yo haberlos visto averiguando tantas cosas de al que nombramos sustituto de SOHO. Quiero saber cuál de nosotros fue y buscó página tras página lo que sí sabía hacer o no sabía hacer. Fue con nosotros a comparecer y le preguntamos si sabía sobre encuestas y dijo, pues sí, cuando pasé por el Servicio Social fui a hacer un ejercicio de toma de encuestas puerta por puerta. ¿Y quién se opuso? Hoy ella nos está demostrando que trabajó ahí en Cedesol, en los hechos, no como doctora de gabinete que toma decisiones, queridos amigos, sino como una ejecutora de lo político, de lo objetivo, de lo operativo, de cómo se miden los indicadores para hablar o no de pobreza. Es cierto que a partir del último tranco en el INEGI se cambiaron los indicadores y se hizo incompatible la medición de la pobreza, pero seguramente que no fue por Paloma Merodio. Paloma Merodio también trabajó en el Seguro Social haciendo el tema de evaluación de muchos indicadores en esa institución que día con día necesita medirse, necesita saber de qué va el servicio a los pacientes, de qué va la atención, de qué van las enfermedades. Ese es trabajo real. Primero decimos que los doctores de gabinete no pueden venir a tomar decisiones y después nos quejamos porque la chica trabaja prácticamente en buscar medir los indicadores que hablan o no hablan de mejoría en el servicio, que hablan o no hablan del tema de Coneval y que hablan o no hablan de medir o no la pobreza real. Me parece que aquí ha habido abuso en el trato de oposición y de repente hasta me da la sospecha y permítanme referirme a mi iniciativa de esta mañana, de que también el voto en contra de repente tiene que ver con que estamos en un proceso electoral y hemos de ser sensibles a lo que la sociedad dice. Estemos o no en proceso electoral tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No es una doctora de gabinete, por supuesto, pero sí es una mujer que ha trabajado día con día en medir indicadores, en medir pobreza, en estar en la construcción de Coneval y yo lo puedo decir con gente muy honesta desde la Coneval y desde Cedesol que no tenía nada que esconder y que no tenía tampoco ninguna protección que hacer de su futuro ni tampoco de defender a ningún ejecutivo. Me parece que de repente exageramos en nuestra pureza partidista y de repente no nos mojamos y de repente obedecemos instrucciones de nuestros liderazgos partidistas sin ser suficientemente honestos en nuestra toma de decisiones. Para estos hechos, señor presidente, es que quería hablar. Le agradezco la palabra. Gracias, senadora Calderón.